Esta ocasión estamos aquí reunidos para ver cómo nos fue en este año lectivo 2003-2004. Acompáñenos. ¿Sabes una cosa? Algo muy importante para el Gimnasio del Norte este año fue haber logrado plantear tres metas organizacionales. ¿Cuáles son las metas? Mira, la primera fue haber montado todo un programa de formación en valores con los estudiantes. La segunda fue hacer todo un programa de recuperación del núcleo familiar y la otra subir mucho más el nivel académico del colegio. Todo esto se ha venido cumpliendo muy bien porque hemos tenido el compromiso de padres de familia, de docentes y de estudiantes. Y lo más rico es que ha generado mucha identidad institucional. ¿Por qué no vamos y miramos a ver la comunidad educativa qué piensa? Sí, me parece perfecto. Vamos. Estamos recogiendo frutos. Los estudiantes de un décimo pasaron la mayoría en las mejores universidades del país. Algunos se van a ir para universidades del exterior. Eso confirma que nuestro nivel está subiendo.